El tema de San Joaquín, pues el Partido Popular tiene que pronunciarse aquí porque esto tenemos una situación problemática a la que hay que darle solución. Problemas que vienen arrastrando desde hace muchos años, los vecinos lo saben. ¿De quién es la culpa? Pues para eso están los tribunales, pero la situación que tenemos, la postura del Partido Popular es de presente y de futuro. No podemos estar hablando de quién hizo las cosas mal o quién no hizo. La consecuencia de eso es lo que tenemos ahora en el presente. Es un conflicto, un conflicto vecinal, un conflicto de propiedad que los juzgados tienen que resolver. Si vemos que por parte de los propietarios de esos terrenos se acogen a una sentencia que es la que tienen ahora mismo, pero que desde el Partido Popular lo que vamos a hacer es defender cualquier derecho hasta las últimas consecuencias que tengamos los vecinos de Utrera, porque todo lo que hagamos va a ser para nosotros. No podemos soportar ningún tipo de chantaje que venga de fuera, ningún tipo de oportunidad que venga de fuera, ningún tipo de acción que perjudique a los vecinos. Tenemos que impedirlo y ahí es donde va a estar el Partido Popular. Por encima de todo, yo creo que está el sentido común. No se pueden, por mucho que nos digan, no se pueden destruir calles, no se pueden destruir farolas, porque quien no tenga conocimiento de leyes sabe que eso va en contra del sentido común. No se puede dejar a los vecinos que suban a su vivienda por la azotea y entonces sabemos que eso no se va a poder ejecutar. Esto se está convirtiendo en un pulso, un pulso por el derecho a la propiedad, que lo tendrán que decidir los jueces. Yo, desde el Partido Popular y la parte que me corresponde al equipo de gobierno, creo que tenemos que ser fuertes en ese pulso, tenemos que ganar ese pulso y tenemos que poner todos los recursos que tengamos como Administración para que ese pulso se gane, porque lo que está en juego es el bienestar de los ciudadanos de Utrera y es donde vamos a luchar el Partido Popular. ¿Qué es realmente, cómo han funcionado en este caso los servicios jurídicos del Ayuntamiento en este tema, que han tenido algunas críticas? Pregunta difícil a mi entender porque no me refiero y no quiero referirme a los servicios jurídicos de este momento del Ayuntamiento. Estamos diciendo, he dicho, que las consecuencias o el resultado que tenemos hoy es de no haber actuado jurídicamente bien a lo largo de los años. Es decir, cuando se tuvo que recepcionar no se recepcionó, cuando se hizo la repersonación no se inscribió. Ahí había unos servicios jurídicos que tenían su responsabilidad. A lo largo de los años se han interpuesto recursos, hay sentencias en los que se han recurrido o los que no se han recurrido. Pero sí que creo que sería importante que a lo largo de estos años este Ayuntamiento pidiera alguna vez responsabilidad. Responsabilidad por todo lo que se ha hecho, por lo que se hace y por lo que se hará. Si alguien, si yo no hago bien mi trabajo, dentro de cuatro años me van a echar a la calle. Pues aquí, si hay gente que no hace bien su trabajo o que no ha hecho bien su trabajo, también tiene que responder por ello. Yo estoy de acuerdo en que eso debe de ser así.